¿Cuál es el objetivo de construir un mundo mejor? Al mundo, primero le quiero dar un mensaje de optimismo. Creo que encuentros como este muestran que hay un amplio consenso respecto a la necesidad del cuidado del medio ambiente, de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, de la nueva agenda urbana. Son todas agendas positivas que no tengo duda que ayudan a construir un mundo mejor. Gracias.